Hace muchos años las cosas se hacían muy diferente y para demostrarlo hoy vamos a probar una moto trail fabricada en 1986 Hoy vamos a probar la Yamaha XC600 Bueno lo primero que hay que hacer es arrancarla y esto no se arranca con un botón hay que arrancarlo con pata o sea que vamos a sacar aquí esta palanquita y bueno aquí se viene a ver a mí me ha dicho que esto era bajar hasta que esté duro Hay que tener el embrague cogido no ha hecho ni un ruido Vamos Madre mía que calor Después de haber arrancado ahora viene lo curioso y es que por lo visto me han dicho que de adelante no frena nada que ya lo estoy comprobando Exacto y que de atrás frena un montón Bueno no se por donde voy a tirar voy a ir siguiendo a los compañeros Deciros que esta moto es de risca que va a ir con mi Royal Enfield Vamos para arriba a ver que tal la ruta de hoy La verdad es que simplemente arrancándola ya he pasado calor y se me hace muy raro que de adelante no frene nada Pero la moto se siente muy bien el motor no se tiene un traqueteo como muy agradable Y la verdad es que me gusta eso si hay que tener un tacto increíble con el freno trasero porque a poco que toques la moto bloquea pero muy muy Es impresionante como frena el freno de tambor Bueno pues como os he dicho al principio Antiguamente pues las cosas se hacían muy diferentes a lo que estamos acostumbrados ahora No había tanta tecnología No teníamos Pues bueno no había pantalla No había arranque con el botón La verdad es que lo de la pata entiendo que en 1986 iría muy bien Pero ahora pues te pegas tu ratito buscando el momento perfecto para arrancar Porque no es cuestión de fuerza es cuestión de maña Es apretar en el momento exacto en el que la moto va a arrancar Os voy a hacer la review un poco pues como la hago yo para todas las motos Solo que esta vez en lugar de ser una novedad pues es una abuelita La cosa es que lo primero que te das cuenta cuando te sube es que tiene una postura muy cómoda Pero exageradamente cómoda o sea de verdad Eso si para ir de pie la moto no es porque si te pones de pie el manillar está muy bajo Incluso sentado ya el manillar está bastante bajo Si te pones de pie pues mal mal muy mal Porque yo que soy alto voy con la espalda muy echado hacia abajo muy inclinado Y la verdad es que me supone una postura muy forzada y muy incómoda Pero sentado maravillosa la verdad sentado es perfecta Luego una cosa que me ha sorprendido es que el tacto del motor es muy agradable Tiene una pequeña vibración pero propia del motor Que la verdad es agradable y cuando acelera tu notas el impulso de la moto Notas la fuerza que imprime y se siente muy agradable Esto quizás los más veteranos me podréis corregir en lo que voy a decir Pero esta sensación siempre la he tenido con motores de carburación Y es que yo he tenido dos motos con carburación Y esos motores, esa sensación no la he vuelto a tener en mi vida En el momento que toca el freno trasero La moto, la rueda, la otra mejor dicho se vuelve totalmente loca Que eso es una cosa también muy a tener en cuenta Estamos muy acostumbrados a frenar con ABS, con frenos de disco Y ahora claro, cuando te metes un freno de este estilo Que es mucho más intrusivo, frena mucho más brusco Pues hay que tener ese tacto y ese cuidado Bueno, estaba hablando del motor Lo que os decía, es muy suave, me gusta mucho Y es que me sorprende que esto tenga 38 años A lo mejor lo que voy a decir es una locura Pero que un motor de 38 años te dé unas sensaciones más gratificantes Que las motos que hay hoy en día Pues bueno, quizás sea que las cosas no las estamos haciendo bien Es que me encanta, como ves, es que fijaos Bueno, obviamente vosotros no estáis notando las sensaciones Pero ¡buah! ¡Qué pasada! De verdad Me encanta, me encanta la sensación del motor de esta moto ¡Qué guapo! ¡Buah! Una experiencia chulísima Pero a lo mejor me animo y hago más pruebas con más motos viejas Porque esto me está gustando a mí mucho Bueno, hemos hablado del motor Ya habéis visto que me ha encantado Hemos hablado de sus frenos Alante no frena absolutamente nada O sea, nada Es que ni siquiera le estoy dando a la maneta Porque es que no frena nada Y de atrás pues hay que tener eso Un poquito de tacto Porque a la mínima la moto te derrapa Sobre todo en esta superficie Y bueno, te cruzas, vaya Total Tema amortiguación A ver Estamos hablando que ya tienen unos añitos Seguramente, no lo sé Le preguntaré a Riska si las ha tocado Yo creo que sí, que las puso a punto Esto es un camino muy plano Pero yo voy bien O sea, yo lo noto cómodo Me voy a cambiar de carril Que me estoy dejando Me estoy dejando aquí la mano con todos los matos Yo siempre digo que Que soy una persona que sabe adaptarse muy bien a cualquier moto Y que si, bueno, si una moto tiene una circunstancia Que las suspensiones son más duras Realmente no me molesta Me puedo adaptar Y que si son más blandas También A ver Son blanditas Pero al final esto es una moto Que el uso que se le va a dar Mayoritariamente Pues es por campo Uff Sigo Totalmente obnubilado Con el motor Es que Buah Que bien va Que maravilla O sea, es que ahora entiendo Cuando Riska dice Que esta moto no la vende De hecho ha pasado la ATV hace poco Y entiendo que no la quiera vender Porque simplemente el hecho de despertarte Venirte una mañana Cogerte un carrilito de este estilo Con esta moto Tranquilito Disfrutando del buen tiempo Y con este motor Es que la sensación es única Vaya Que guapo Que pedazo de moto Tío En serio Bueno Después de Piparme un poquito En esa parte Os voy a seguir contando Y es que También estamos muy acostumbrados A tener pantallas Que nos dan muchísima información Y aquí pues no es el caso Aquí tenemos Un par de testigos Tres testigos Perdón Tres testigos De luces O sea Punto muerto La Luz larga Y cuando tenemos Un intermitente Y luego lo que tenemos Es un par de agujas Una se ve perfectamente Que son las revoluciones Pero La otra Que los años Le han pasado facturas Que es la velocidad Y yo no sé Ni si funciona Con eso lo digo todo Porque estoy aquí mirando Creo que esa pantalla Esa aguja No funciona Y esto ya lo he comentado Alguna vez en otros vídeos Que estamos tan 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 acostumbrados A tener pues Esos inputs Cuando vamos encima De la moto El tema de Las pantallas Con los modos de conducción El control de tracción Tal No sé qué No sé cuánto Un montón de cosas Y que Pues no sé Quizás los que Hemos tenido la suerte De tener una moto Pues menos preparada O con menos tecnología Valoramos más Lo que había antes Y quizás nos importe menos Lo que hay ahora Esto lo he dicho En muchos vídeos Y hay gente Pues obviamente Con disparidad de opiniones Que es como tiene que ser Cada uno Pues tiene sus gustos Sus preferencias Y todos son Son válidos Pero yo Si os soy sincero Muchas veces En algunas motos Me siento un poco Abrumado Con tantas Con tantas cosas Que me están diciendo A mí desde la pantalla Y echo de menos El no tener Ni que mirarla Estas veces Que tú dices Mira Si aquí En esta pantalla No me pusierais Ningún tipo de información Solamente la velocidad Para saber Que no estoy infringiendo Ninguna ley Pues Todo lo demás Por mí Me sobra Oye Impresionante ¿Eh? Que diversión Que maravilla Por ejemplo El tema de La conectividad En la moto Entiendo Que es muy útil El hecho De poder hablar Por teléfono Cuando vas Encima de una moto Pero yo Lo veo No sé Lo veo innecesario Yo nunca lo he tenido Nunca he hablado Por teléfono Desde el casco Si yo tengo que hacer Una llamada Me paro Así aprovecho Y tiro las piernas Llamo Y listo Bueno Para que veáis Un poquito más Las cositas Que tiene esta moto Os voy a dejar Con los detalles Como siempre Cuando hago una prueba Y ahora Seguimos hablando De ella Vamos a darle Una vueltecita Vamos a ver Pues bueno Un poco Comentar Cositas sobre ella Y ahora Seguimos hablando Jeje Que guapo De verdad Esto ha sido Todo un descubrimiento Riscate Compro la moto Motor monocilíndrico De 595 centímetros Cúbicos Y 46 caballos De potencia Horquilla telescópica Asistida por aire Con 255 milímetros De recorrido Y un mono amortiguador Con 236 milímetros De recorrido Un disco De 267 milímetros Con pinza De un pichón Delante Y freno De tambor De 150 milímetros De traste Iluminación halógena Depósito Con capacidad Para 11 litros De combustible Instrumentación analógica Una moto Construida Para durar Bueno que tal Como habéis visto La moto Os gusta Como ha cambiado El trail Es que es una pasada Como hemos pasado De tener Una moto Ligera Bastante ligera Ya os lo digo A algunas veces Las Masi Trail Super voluminosa Con muchísimo peso Creo que Para meter en el campo Voy a hablar Porque es verdad Que para viajar Una Masi Trail Es una gozada Pero creo que Para meternos En campo Este tipo de moto Mucho mucho mejor Al final Tenemos una moto Ligera Fácil de manejar Bueno En este caso Esta frena Un poco regular Pero No pasa nada Ha sido La circunstancia En su día La moto Iría Estupendamente Bien de De frenos Pero bueno Total Se nota mucho La diferencia De como han pasado Los años De como Pues bueno La industria Ha ido Cambiando Y como cada vez El mundo trail Se ha ido Engordando Y cada vez Las motos Son más grandes Más voluminosas Más pesadas Más cargadas De tecnología Más cargadas De maletas Equipajes Y Y cosas así Y quizás Pues A lo mejor No nos hacía Tanta falta Bueno y otra cosa Es que estéticamente La moto Hombre Se ve que Han pasado Obviamente Ya unos años Es una moto Que es viejita No la vamos a meter Por el charco Porque estaría feo Ensuciarse Ensuciarse La rica Ha envejecido Muy bien Sigue siendo Una moto estética Una moto Bonita Una cosa buena Que tienen las motos Es que A nivel estético Envejecen todas Muy bien Se ven Digamos que No se ve una moto vieja Se ve una moto clásica Que es un término Mucho más elegante Para denominarla Pues me encanta Que bien se conduce La moto Que pasada Ufff Que manejable De verdad Esto es increíble Este video Este video Se va a convertir En Un 80% Del tiempo Yo diciendo Que maravilla Que maravilla Pero chicos Os soy Totalmente sincero Esto ha sido Un descubrimiento Aprovecho Antes de que llegue El final del video Para agradecer La rica Que me haya dejado Grabar un video Con la moto Porque yo Esta mañana Cuando me he despertado Pensaba Que venía a grabar Pues bueno Una moto más Una moto clásica Una moto antigua Traeros un video Diferente Que no sea una novedad Y al final Os tengo que traer Un video De unas experiencias Increíbles Encima de la moto Que son Brutales De verdad Brutales Es que no quiero No quiero ni tocarla Para no hundirla más Porque me he venido Tenéis cuidado también vosotros Es que me he venido así Mira Así Es que no puedo Espérate que tengo Apoyar el pie en algún lado ¿Tú tienes la moto? Claro, claro, claro Es que esto está Y yo Lo suyo es Desde ahí A ver si pueden empujar Vean A eso me refiero Empujarla para allá Me cago en la puta Un poco más Hostia 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 Corre Dale Dale Oye Estoy hablando Maravillas de la X3 Pero que mi royalita También mola Un montón Bueno Vamos a seguir Bueno, voy a pararme aquí Que yo creo que aquí Se verá bien Otra cosa que me cuesta Es encontrarle El punto muerto A la moto Ahora Por fin Punto muerto ¿A que sí? Yo va de puta Pero escúchame Y yo Yo a todo el mundo Le he dicho Le he dicho Esta moto Tiene algo Que yo no sé Que es lo que es Pero que encanta Conducirla Tío Es muy agradable No es una moto Que corra No es una moto Sí Eso molesta Para ir de pie Sí 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 De hecho Ya Os aprovecho Esta conversación Para deciros Haré un vídeo Pero estoy esperando Hacer más kilómetros Con ella Para un análisis Más intenso Y ya os adelanto Que aunque creo que lo comenté En el vídeo de la prueba Esta parte Para ir de pie Pues bueno Molesta Aunque tampoco es una moto Que se vaya a ir mucho tiempo De pie O sea que realmente Pero sí Esta moto tiene Algo tío Algo especial Que Que dan ganas De conducir Bueno Lo que hemos venido La Yamaha XT600 Esta es la versión Q43F Que sé que hay Muchas versiones Ya os lo he comentado antes Estéticamente Tú la ves Y ves que es una moto vieja Pero que tiene su encanto O por lo menos para mí Que me gustan Pues las motos así Más clásicas Para mí tiene un encanto especial Es muy bonita Ya sabéis que el rojo No es un color Que a mí me fascine Y me gustan mucho Los tonos rojos El chasis Pintado El asiento O sea que Es que tiene un color rojo Muy bonito Y yo veo la Veo la Royal Enfield Y veo esta Y parecen Hermanitas Estilos muy diferentes Pero casi con los mismos colores Luego La moto se conduce Es espectacular Es comodísima La postura sentado Una maravilla Ya me habéis visto por ahí Disfrutar De lo grande Porque es que realmente Ha sido Toda Toda una experiencia Luego tiene Por lo que hemos visto ¿No? El arranque Por pata Que como he dicho No es cuestión de fuerza Es cuestión de De maña De que Cuando hace tope Y cuando ves que hay Pum Ahí es cuando Hay que apretar Y arranca Luego hay un detalle Aquí muy gracioso Que el tubo de escape Tiene aquí Como esta chapita No sé si es como para que El humo vaya más Hacia abajo Y cuando está arrancada Estaba todo el tiempo Así temblando Y bueno Lo que os comentaba Del tema de Las pantallas ¿No? Como veis Pues bueno Muy simple Muy sencillo Pero Muy funcional Sigue Sigue funcionando Y bueno Hay cosas que yo Le cambiaría A los retrovisores Por ejemplo Ya sabéis que no soy muy fan De retrovisores tan cuadrados Parece un retrovisor De una Cajita de estas De maquillaje Para maquillarse Y Realmente Es que poco más Se puede decir de la moto Es una moto que Tiene 38 años Y sigue funcionando Es una moto Que como habéis visto Podéis haceros Una pista Un Lo que sea Que os lo vaya a pasar Bastante bien Yo por ejemplo Si en el charco No se hubiese calado Pues podría haber seguido Porque además por abajo Estaba durito Pero Si que es verdad Que con el pie metido En el agua Arrancarla con lo que cuesta Y el calor que está haciendo ya Que aún así Yo vengo Con mi ropa de fuel Que es fresquita Esta Porque ya le he quitado el forro Tiene muchas aperturas Pero es que Sevilla Pues bueno Tiene unas condiciones Un tanto especiales Diferentes a otros climas Y ya está O sea Es que la moto no tiene nada Amortiguador de aire Con sus dos fuellas aquí También muy clásico Muy bonito Un cubre cárter Pues Bastante rígido Bastante bien fijado Oye Me sorprende Está muy bien el cubre cárter Y ya está O sea No realmente Es que lo que se ve Es lo que tenemos Una moto Para cogerla Divertirse Pegarse Un pisteo Lo que queráis De verdad Yo Lo único Que el freno delantero Si que es verdad Que Pues bueno Intentaría ponerle uno Que frenase Porque es que no frena nada Y frenar solo del de atrás Pues como que mentalmente Me cuesta Aún así El freno trasero Es muy importante Que hay mucha gente Que es que ni lo usa Dentro de poco Os voy a hacer un vídeo Específico Del freno trasero Para que Para que veáis Algunas cosas Quien no lo sepa Una moto muy bonita Yo estoy Encantadísimo Por haber podido Hacer esta prueba Pues bueno Como habéis visto Una experiencia Muy divertida Muy gratificante La verdad Me ha encantado Poder ver Que Una moto De tantos años Puede Levantar Estas sensaciones En una persona Pues que está acostumbrada A motos más modernas Sin duda A mi Un 10 De 10 A la experiencia Y bueno Como siempre Espero que Hayáis disfrutado De este vídeo Que Contadme Que opináis Habéis tenido alguna vez Una moto Con tantos años Entiendo que los más veteranos Seguramente si Y Contadme Pues No sé Si queréis Más vídeos así De este estilo Probando Hierro viejo Lo dicho Si has llegado hasta aquí Ya sabes que eres De la élite De este canal Yo te lo agradezco Desde el corazón Y como siempre Nos vemos En el siguiente vídeo